Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de este canal, aquí es nuestro Simo Waker, trayéndoles en este caso este pequeño video de comparación de vale la pena o no de Chaman King. Al fin tengo los tres tomos en mi poder, tanto de Ibrea Argentina, Panini México y Ibrea España. Vamos a hacer una comparación y ver qué tal cada tomo y cuál quizás conviene más y también mi opinión de con cuál yo voy a seguir. Por así decirlo, los tres son similares en cuanto a lo que sería su portada. Si se dan cuenta, la única diferencia, si podemos ver, es de Panini, que tiene una portada totalmente diferente, es decir, abarcando más el dibujo al centro con el nombre abajo y su, obviamente, editorial, en comparación con los dos de Ibrea, que mantienen su mismo dibujo porque obviamente son de Ibrea, así que van a conservar lo mismo. Lo otro que podemos ver a simple vista es el material con el cual está hecha la portada. Esto es como un poquito, un cuchón un poquito más opaco y a la vez un poquito menos brilloso que esto que está acá. Si se logra ver acá, pega mucho más la luz en comparación con esto. Y acá se nota mucho más. Sobre todo en esta parte de acá se nota la luz, acá se nota también por estos sectores y acá no. Entonces esto es mucho más neutro en cuanto al color. También, si ahora vamos por la parte de los lomos, tenemos que el lomo es blanco. Vamos a ponerlo para aquí, eso puede ver. El lomo blanco con lo que sería el diseño, el autor, el número, lo que sería el manga, el Chaman King y la editorial, que aquí dice dos en uno. Si pasamos al de Panini, el de Panini en cuestión tiene las dos portadas, es decir, la 2, 1 y 2, el autor, el número, la marca Chaman King y la editorial. Ya ahí se nota una gran diferencia si se han puestas en cuanto a color. Color y diseño. Y bueno, el último sigue el mismo patrón que el primero. La única diferencia que ahora Ibrea está acá abajo y el Chaman King es mucho más grande y nos dice dos en uno en comparación. Por la parte de atrás tenemos lo que tendrían siendo Chaman King, el diseño y aquí dice que es una serie de 17 tomos. El de Panini en cuestión tiene la segunda portada, es decir, la portada del tomo número 2, como si fuera simplemente la parte principal. La única diferencia que acá tiene es el código de barra y la edad, obviamente, correspondiente para leer el manga. Y el de España, mejor dicho, el de Ibrea, es lo mismo. La única diferencia es que no sale la cantidad de tomos, si no, no es que cosí, si dice pero dice arriba. Es diferente en este caso los logos, pero los dos dicen la cantidad de tomos para que también veamos esa pequeña diferencia. Ahora saquémosle lo que serían las portadas para poder ver qué diferencias podemos encontrar. Una vez con los guardapolos fuera, ya se logra mucho mejor apreciar lo que sería el este del color, como habíamos dicho, de que unos brillan y los otros no, en cuanto a Panini. Vamos a ver lo siguiente. Como este atrás no tiene la segunda portada, lo que serían los de Ibrea, adentro vienen con una portada reversible. Es decir, adentro está la otra portada manteniendo lo mismo que la portada principal. Portada, el diseño y todo como tal. El de Panini no tiene nada. Simplemente, como la portada la tiene una acá y la otra acá, no tiene ese diseño y, obviamente, Argentina sigue el mismo concepto. Argentina y Panini siguen el mismo concepto. Bueno, Argentina, disculpen. España, con los dos lomos, siguen el mismo concepto, menos Panini, que simplemente tiene la portada una adelante y una atrás. Ahora, si corremos esto hacia un lado, podemos ver que dentro, es decir, la portada o el lomito, como lo tengamos, decir, por dentro, todo lo que está sin el guardapolvo. Ok, estas dos son similares, aunque el color es más llamativo el de España. Se nota el tiro, que es mucho más oscuro. Y, bueno, Panini tiene el diseño de la portada como tal reflejada. Los lomos son iguales y la parte de atrás dice Chaman King. Vamos a ver primero con los de Ibrea. Lo mismo, Chaman King. ¿Y este debería tener la otra portada? Sí, tiene la, bueno, los lomos y tiene la otra portada atrás. En cuanto a lo que sería la portada, es decir, sobrecubierta, por así decirlo, me gustan mucho más los de Argentina e Ibrea. El hecho de que sean reversibles. Me gusta mucho más. Aunque, hablando con Pedro de Akumexu, me había contado que en Japón tenían dos. Te regalaban dos portadas para poder cambiarlas. No que sea reversible, porque a lo largo igual se te puede echar a perder o romper estas partes si las das vueltas. Que eso es lo único malo que podemos encontrar. Por dentro, me gusta mucho más lo de Panini. Me gusta más que se vea la portada con esto como boceto, entre camillas, con los colores. Me gusta más que se vea así. La verdad, me agrada mucho más este diseño en comparación a esto como muy sobrio y blanco. Puede ser gente que le guste más que sea así. Algo más sobrio. Pero a mí me gusta más esta parte. Continuando, chiquillos, con lo que vendrían siendo los aditivos que suelen traer a veces los mangas, como estos, son que España, que este es de España, sí, España, no trae marca páginas o quizás si lo trae, lo trae en el tomo número uno. Pero no lo tengo yo y lo trajo quizás en la primera edición. Panini, en comparación, trae dos. Trae una pequeña postal que viene con los diseños antiguos. Y un marca páginas que viene con los diseños nuevos. Argentina también trae como una pequeña marca páginas con los diseños nuevos, si podemos verlo. Es decir, este no es probable que lo trajera, pero como me costó mucho, pues comprarlo y obviamente se moró mucho en llegar. Puede ser que haya venido con la primera edición. No estoy seguro, voy a averiguar. Pero no es probable que sea el caso, como lo trae Ibre Argentina, no es probable que España sí lo haya tenido. Simplemente que yo no alcancé a obtenerlo y haya sido similar, pero simplemente haya cambiado el material. Que eso es lo que pasa con estas ediciones. Ya lo hemos visto con lo que sería, en este caso, Speed for Family, que tienen el mismo diseño, pero cambian estos pequeños detalles. Ahora, dejamos esto un poquito abajo para que no molesten. Si nos vamos, o mejor lo dejo arriba, mejor para que se pueda apreciar ahí y no molesten tampoco tanto. Dentro, si abrimos la primera página, lo que tienen en este caso Argentina y España son estos. Bueno, Argentina tiene estos, chicos. Que es una paginita que se abre con las dos portadas, la antigua y la nueva. Y obviamente por el otro sector tenemos exactamente lo mismo, la antigua y la nueva. Panini no tiene eso. Ya, Panini no tiene ese detalle. Y como habíamos dicho, Argentina también lo tiene. Ya, vamos a sacarlo por aquí. Para que se pueda apreciar. También lo tiene. Dentro, todos tienen las páginas a color correspondientes. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Panini tiene las páginas a color ahí al principio. Está en este caso hecho con el mismo papel que está dibujado, o no, papel general que están usando para toda la obra. Y las páginas que están más adelante, que justo ahora no lo encuentro, que también hay más. Páginas a color. A ver, creo que la vi por aquí. Debería darle puesto unos marcas a páginas a esta cosa, pero se me perdieron las páginas a color. Acá hay una, por ejemplo. Hay unas cuantas páginas a color, creo que son cada tres capítulos, que hay una página a color, por así decirlo. Que es como vaya saliendo en la Shonen en su tiempo. Ya, páginas a color, como vemos por este sector. Debería estar por acá, a ver. ¿Dónde está la página a color? Esta página, acá está. Está, pues, va a ver. Y la verdad, muy maleable. Siempre Panini es muy, pero muy maleable, así que cómodo para la lectura. Vamos a ver, obviamente, Ibrea España. Ok, Ibrea España me molesta, porque cada vez que trata de abrir suena. Suena esta parte, no sé por qué. Se debe estar despegando, no sé bien, y me molesta. La página a color, igual, también. Del mismo papel. El papel es un poquito más grueso, eso sí. Página a color. Más adelante debe tener también la misma página a color. Ya la revisé, pero me cuesta encontrarla. Por ejemplo, esta es la de Ana. Más adelante tiene la otra, que ya vimos también anteriormente. El problema es encontrarlas. Ya, por ejemplo, aquí está la otra. A ver cómo os ven. Y así. La verdad, también, muy fácil de abrir. Este es un poquito más grueso, más duro, quizás por la hoja, porque la hoja es más gruesa. Pero también tiene sus páginas a color. Y como dije, la hoja es un poquito más gruesa en comparación con la de Panini. Y bueno, Ibrea Argentina, sigue el mismo concepto. Páginas a color. Aquí al principio las tiene. También hoja gruesa. Pero este ya es un poquito más rígido de los tres. Ya, vamos subiendo. Y por delante dirán tener las demás páginas a color que deben estar por acá. A ver, acá están. La página a color. No las voy a mostrar todos porque obviamente tienen páginas a color distintos. Y también, es igual que el de Ibrea, un poquito más rígido al abrir porque las hojas son mucho más gruesas. En cuanto a valores, el de Argentina es el más económico. Tiene un valor de 12.500 pesos chilenos. Que deben ser casi unos 13, 14 euros o dólares. El de Panini está como a 16, 15, 16 mil pesos chilenos. Es decir, como 4 o 3 dólares extra. Y al igual que el de Ibrea, Argentina y España. Las tres series, la verdad, ¿valen la pena? Sí. Sí, este se nota que es mucho más grueso por la cantidad de hojas. Se nota a la de igual que es mucho más grueso en comparación con estos dos. ¿Yo con cuál voy a seguir? Yo lo más probable es que siga con lo que vendría siendo Panini. Porque me está gustando mucho más la calidad de la hoja a la hora de abrirlo y todo el asunto. Los demás me los voy a quedar simplemente por... Ya los compré, ya obviamente tengo que guardarlos. Pero si pudiera elegir uno de estos dos, yo creo que me iría con lo de Argentina. ¿Por qué? Porque España me está molestando un poco que suene cada vez que lo abro. No sé si es solamente este tomo, pero me molesta. En cuanto a la hoja gruesa, como dije, las tres. La única diferencia es que está un poquito más delgada, pero no molesta a la hora de leerlo, ni mucho menos. Y eso fue chiquillos. El video sí hizo un poquito largo, pero no quería hablar, obviamente, sería mucho más largo si hablara de los modismos. Pero ya estamos claros que esto es como más neutral. Modismos de España, modismos de Argentina, los típicos. Vos tenés cosas por el estilo, pero no me voy a enfocar en eso en este video porque estaría de más. Simplemente era para comparar las tres ediciones y ver con cuál quizás a uno le gustaría tenerla o no. Dejemos estos pequeños cositos por aquí para que se vean más bonitos. Sin nada más que hay chiquillos, nos estamos viendo en el siguiente video. Espero les haya gustado este pequeño video comparativo de los tres tomos de Chaman King. Tomo número uno, para que puedan elegir con cuál comprar. Si quieren mi opinión, así bien concisa. Si quieren ahorrarse dinero, váyanse por la de Argentina. Si quieren con un poquito más de calidad, puede ser que se vayan con Panini. Porque las dos están iguales, es la única diferencia que este tiene mucha más habilidad. O bueno, es mucho más cómodo a la hora de leerlo que esto. Porque la hoja se muerece. Incluso, no se logra ver, pero para que vean. Esto debería pasar así, como pasa aquí. Pero miren acá. ¿Por qué? Porque las hojas son más gruesas, así que obviamente mucho más ancho. ¿De cuánto debe ser? No sé, de unos cuantos milímetros. Pero se nota el grosor. Pero como dije, estoy aprendiendo de ustedes. Yo me voy a llegar igual con estos, porque me encantan estas portadas revestibles. Voy a dejar uno con la portada vuelta y el otro no. Pero como dije, esto es ya para cada uno de ustedes. Sin embargo, chicos, ahora sí, me retiro. Hasta la próxima, y adiós. Y espero les haya gustado este pequeño videíto. Chao, chao.